San Roque Rugby Club ha presentado sus equipos en una jornada de convivencia. Más de 300 jugadores, desde la categoría sub-6 hasta la senior, han sido los protagonistas de una jornada de convivencia, que ha incluido la presentación de la nueva ropa deportiva oficial para las temporadas 2023-2024 y 2024-2025. El club, que celebra este año su 14 aniversario, se ha convertido en un referente del rugby andaluz gracias a su trabajo en la promoción de este deporte entre los jóvenes y a la formación de jugadores de alto nivel. La teniente de alcalde de deportes del Ayuntamiento de San Roque, Mónica Córdoba, acompañada por otros ediles, ha destacado la labor del club y su compromiso con el deporte base. No solo es un deporte de concentración, esfuerzo, sacrificio, sino que también, como estuve hablando con su presidente, transmite muchos valores. Yo, en general, creo que los deportes siempre transmiten valores importantes a los más pequeños y pequeñas, pero, como he dicho, el rugby requiere también una concentración muy importante. Y, bueno, para mí, que llegué hace unos meses a la delegación de deportes, era un deporte nuevo. A la vista está que seguimos mejorando, seguimos invirtiendo en cada una de ellas, no solo en este campo, sino en todos los campos que tenemos alrededor del municipio, de los pabellones, las instalaciones deportivas. Y, bueno, de aquí decir que en este 2024 tenemos inversiones importantes para todo nuestro municipio. Empresas de la talla y el prestigio de Holmes Sotogrande, Fire Control, Ibex Insurance, Hassan Sotogrande, Shellhammer Business School, BSMI, Inés Rosales, Grupo Consultant, supermercados Ruiz Garan y Pastelería OK, dan soporte a una entidad deportiva ejemplo y modelo del rugby andaluz. La jornada ha finalizado con un entrenamiento de las escuelas y con la disputa del partido de liga, la Copa Senior Far entre el Málaga Rugby Club y el CAR Sevilla.